Chananan, chananan, es SportsCenter Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video En el día de hoy les traigo un juego que vi en otro lado que me pareció copado y dije la verdad que es una idea muy buena para traer al canal El juego básicamente va a ser suponer que se va a crear una Superliga Americana Todos sabemos que el tema del momento es la Superliga Europea, que va a pasar los 20 participantes que van a tener Y acá sería exactamente lo mismo, simplemente que es una simulación porque esto no es algo que vaya a ocurrir Al menos por ahora no hay ninguna información sobre cuáles deberían ser los 20 equipos invitados o clasificados A esta supuesta e imaginaria Superliga Americana Yo voy a proponer mis 20 equipos basándome en actualidad y también en historia Y me gustaría que también en los comentarios ustedes me digan qué equipos creen que faltan Y cuáles les parece que está bien de los que incluí Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta que hay un montón Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita Y que ahora arrancamos con el video Vamos a comenzar hablando de los 20 equipos Como dije al principio me voy a basar para elegir los 20 participantes en un mix entre historia y actualidad Es decir, va a haber equipos históricos que quizás no atraviesen hoy en día su mejor momento Y va a haber equipos que quizás no tienen gran historia Pero que sin embargo en los últimos años han sido de los mejores del continente El primer país al cual le voy a otorgar cupos sería obviamente a la Argentina Creo que hay dos equipos que se caen de maduro Que cualquiera pondría en una Superliga Americana Como es el caso de River Plate y Boca Juniors Dos de los equipos más ganadores a nivel internacional Seis títulos de Copa Libertadores para Boca Cuatro títulos para River En mi apreciación personal y creo que en la de muchos Hoy en día el River Plate de Marcelo Gallardo El mejor equipo de América Y por lejos en los últimos años Sobre todo teniendo en cuenta los resultados Y también a nivel juego Los dos equipos más campeones del fútbol argentino Y creo que realmente hoy en día acá no hay discusión de que deberían estar Además con muy buenos planteles de los mejores de América Así que otorgarían una muy buena competitividad a esta Superliga Americana Y claramente serían candidatos a poder ganarla Y el tercer cupo que otorgaría en este caso sí Quizás un poco más por historia Sería para Independiente A ver, el máximo ganador de la Copa Libertadores Siete títulos en siete finales disputadas Es cierto que hace mucho que no gana un título en la Argentina Casi 20 años También es cierto que en los últimos años Ha ganado dos Copas Sudamericana Y creo que es un equipo que también Más allá de como digo No atraviesa su mejor momento Por una cuestión histórica No podría faltar O al menos en mi Superliga Americana Debería estar invitado Pasamos ahora a hablar del fútbol uruguayo Y pensé en algún momento Invitar solamente a un equipo Porque creo que no atraviesa en su mejor momento Hace bastante tiempo a nivel internacional Sin embargo creo que el fútbol uruguayo En cuanto a grandeza Hay dos equipos que prácticamente están al mismo nivel Y sacar a uno y ponerle al otro Sería completamente injusto Por lo cual en este caso Creo que bastante obvio Los dos equipos que invitarían Serían Peñarol y Nacional Equipos que arrasan en el fútbol uruguayo 50 ligas tiene Peñarol 48 tiene Nacional Muy lejos del tercero Que creo que es Defensor Sporting En cuanto a Copa Libertadores Realmente a nivel histórico Son equipos impecables 5 Copa Libertadores para Peñarol 3 Copa Libertadores para Nacional Pero la verdad es que en cuanto a actualidad Sobre todo a nivel internacional Porque a nivel nacional Son realmente equipos predominantes Más allá de que algún título Como Rentista por ejemplo Que le ganó Se le termine escapando La gran mayoría de los títulos Se los llevan ellos Es cierto que a nivel internacional Por ejemplo Peñarol De las 5 Copas que ganó La última lo ganó en el año 87 Mientras que Nacional De las 3 que ganó La última lo hizo en el año 89 Claramente al igual que el caso de Independiente Son equipos con muchísima más historia Que actualidad Al menos a nivel internacional Pero creo que esto también En cuanto a grandeza de los equipos Lo coloca por lo menos Para poderlos invitar A esta edición Pasamos ahora a Chile Y claramente hay un equipo Que se gana su cupo Por amplia mayoría Y que al menos en cuanto a Pergaminos Es el más grande de este país Que es Colo Colo Ha ganado 32 ligas Es el más ganador en ese aspecto Ha ganado 12 Copas Nacionales El más ganador también en ese aspecto Y además es el único equipo chileno Que cuenta con una Copa Libertadores Claramente con todo esto Que les nombré 49 títulos en total Hacen que sea un equipo Que vale la pena invitar Otro cupo que también le voy a dar a Chile Que lo pensé si darle 1 o 2 Pero creo que 2 cupos está bien Se lo voy a terminar dando La Universidad de Chile Hay otro equipo claramente Como es la Universidad Católica Muy parejo En cuanto a historial y demás Pero creo que la U de Chile Que tiene un par de títulos más de liga 18 contra 15 Además fue campeón de Copa Sudamericana Digamos el segundo torneo En cuanto a interés Que tenemos detrás de la Copa Libertadores Le da ese plus Para que finalmente me quede con Colo Colo Y Universidad de Chile Como invitados a esta Copa Vamos a hacer un 3 por 1 ahora Es decir 3 países Al cual cada uno Le voy a dar un cupo A esta Superliga Americana Vamos a comenzar con Colombia Y acá creo que es bastante claro Cuál sería el equipo elegido para mí Que es Atlético Nacional Equipo con más títulos En la historia del fútbol colombiano 29 Equipo con más ligas 16 ligas Y además equipo con más Copa Libertadores Ha ganado 2 Copa Libertadores Claramente es el equipo más importante Al menos en cuanto a cantidad de títulos Y Palmarés Once Caldas también gana una Copa Libertadores Pero claramente queda muy por detrás De Atlético Nacional En el resto de los aspectos En Ecuador Realmente acá Tuve que tomar una decisión bastante complicada Me voy a quedar con la Liga de Quito Un equipo que no es el más ganador A nivel local Tiene 11 títulos Hay equipos como Emelec O como Barcelona Con 16 y 14 títulos Que han sido más veces campeones Pero creo que en los últimos años Ha sido un equipo muy competitivo A nivel internacional Claramente La obtención de la Copa Libertadores El único equipo ecuatoriano Que la ganó en el año 2008 Es un plus muy importante Para que lo termine seleccionando Y si bien también hay equipos Como el ejemplo Independiente del Valle Que son muy interesantes En este caso puntual en Ecuador Me quedaría con la Liga de Quito Y en el caso de Paraguay Mucho más claro Acá no hay mucha más competitividad Claramente el mejor equipo Es Olimpia Un equipo con la mayor cantidad De títulos 45 Muy por detrás Cerro Porteño Con 33 A nivel local Y además un equipo Que ha ganado 3 Copa Libertadores Y además Una Copa Intercontinental En el año 1979 Pasamos ahora a Brasil Y es el país Al cual más cupos Les voy a otorgar ¿Por qué? Simplemente por una cuestión Histórica y de actualidad De la gran calidad De equipos que tiene Y la competitividad Que le puede llegar a otorgar A esta Superliga Americana Es difícil Porque hay al menos Entre 8 y 9 equipos Que tranquilamente Podrían participar De esta competición Pero yo en este caso Me quedé con Sao Paulo Equipo ganador De 3 Copa Libertadores Y 6 Brasileiraos Me quedé con Santos Cambié en campeón De 3 Copa Libertadores Y 8 Brasileiraos Con Flamengo Ganador de 2 Copa Libertadores Y 7 Brasileiraos Con Intens Que solamente tiene 1 Copa Libertadores Y 7 Brasileiraos Pero es uno de los equipos Más populares de Brasil Y con Palmeiras Máximo ganador Del Brasileirao Con 10 títulos Y ganador de 2 Copas Libertadores Una de ellas La última edición Quedan afuera Equipos como Gremio Campeón de 3 Copas Libertadores Como Inter Campeón de 2 Copas De Cruzeiro Que claramente No atraviesa Su mejor momento Pero acá realmente Ustedes pueden pensar Pongo a Gremio Sago a Corinthians Yo creo que estos son Los 5 equipos Que a mí Me parecen Que le pueden llegar a otorgar Más competitividad A nivel deportivo Y que también Por una cuestión De popularidad No pueden faltar De entre este torneo Y por último Para terminar Le voy a otorgar 5 cupos A equipos De la CONCACAF Van a ser para equipos De la Liga Mexicana Y de la MLS En el caso de México Le voy a dar 3 cupos ¿Cuáles son los equipos Que para mí Deberían estar? Por una cuestión Histórica Y por una cuestión De títulos ganados Y también de popularidad Me quedaría con América de México Y con las Chivas De Guadalajara Como les dije Los dos equipos Más ganadores A nivel Por lo menos local Y en cuanto a cantidad De títulos global Y además Dos de los equipos Más populares de México Y creo que En eso pesa la balanza También Para terminar Incluyéndolos Después Podría haber invitado A otro equipo Como Monterrey Como Cruz Azul Pachuca Toluca El equipo Que se les ocurra Pero creo que también Para seguir el mismo criterio Que usé antes De un poco de actualidad Me voy a terminar Quedando con Tigres Un equipo que viene Haciendo muy bien Las cosas en el último tiempo Que tiene también Varios títulos A nivel nacional Que es el último campeón De la Conca Champions Del año 2020 Y que creo que vale la pena También invitarlo Porque le puede llegar A aportar Mucha competitividad A este torneo Y los dos equipos Que invitaría la MLS Dudé mucho Si hacer uno solo O dos Pero voy a elegir Un equipo por historia Y un equipo por actualidad En cuanto al equipo histórico Me voy a quedar Con Los Ángeles Galaxy El equipo más ganador De la MLS Quizás no atraviesa Su mejor momento Pero tiene muy buenos jugadores Como Chicharito Entre otros Que creo que también Pueden llegar a aportar Buenas cosas Y es un equipo Que como les dije Es el más ganador De esta liga Y el otro Es otro equipo también De Los Ángeles Como es Los Ángeles Football Club Con uno de los mejores Planteles de la MLS Que viene haciendo muy bien Las cosas Llegando a instancias finales En todas las competiciones Que participa Y que creo que Por una cuestión de actualidad Como dice en otro equipo También lo terminaría incluyendo Teniendo en cuenta Que no tiene mucha historia Porque es una franquicia Bastante nueva Así que si no conté mal Estos serían 20 equipos Y serían los 20 equipos Que yo invitaría A la Superliga Americana Claramente es discutible Claramente muchos Me van a putear Porque no puse a sus equipos O porque quizás No puse equipos De tal país Pero creo que En este caso Para ser lo más competitiva posible La liga Teniendo en cuenta Historia y actualidad Son los 20 equipos Que yo decidiría Terminar poniendo Pónganme en los comentarios Si están de acuerdo Si no, qué equipos creen que faltan Qué equipos creen que deberían estar Y cuáles no Y no mucho más para decir Dejen su me gusta Síganme en las redes sociales Y suscríbanse tanto a este canal Como al secundario Que anda a la campanita Y nos vemos mañana en otro video